Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Valve posiblemente ha lanzado el comunicado del año, ya que el 21 de junio va a cerrar el apartado de CSGO de la mayor página de venta y compra de skins de CSGO, en este caso OP skins Es una auténtica locura Esto va a afectar muchísimo el precio de las skins Y voy a hacer un vídeo explicativo de qué es lo que ha originado todo esto qué es lo que va a pasar y cuál es la situación actual, ¿vale? Va a ser un vídeo muy claro, con imágenes todo muy explicado, así que si alguien tiene algún tipo de dudas, enviarles a este vídeo, si tenéis vosotros algunas dudas por si me he explicado mal, decídmelo en los comentarios, así que chicos y chicas espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué es lo que ha pasado Let's go! ¿Y dónde empieza todo esto? ¿Dónde se empieza a encender la mecha? A finales de marzo, Valde a través de un comunicado, anuncia la restricción en el tradeo de skins de 7 días Fue un anuncio bastante grande porque esto, bueno lo que conllevaba eran tres cosas básicamente, número uno, el precio de las skins se iba a ver reducido número dos, ya no podríamos intercambiar skins libremente como estábamos acostumbrados y número tres, el fin de las páginas de apuestas, porque Valde lo que quiere ante todo es acabar con las páginas de apuestas, ya les han traído muchísimos problemas, tanto a nivel de comunicación como también por supuesto las estafas que han habido en ese tipo de páginas, así que Valde quiere acabar con ellas, no le importa quién esté en medio, Valde lo que quiere es que las páginas de apuestas ya acaben definitivamente Op Skin, como sabéis en la mayor página de compra y venta de skins de todo el mundo, es una página en la cual tú puedes vender una skin y conseguir dinero real, al contrario que en el mercado de Steam, que si tú vendes una skin, ese dinero se queda dentro de su plataforma y solo lo puedes consumir ahí, vale? Bueno pues esta página lo que decide es posicionarse en contra de Valde, diciendo que esta decisión lo único que conlleva es perjudicar a la comunidad y que ellos trabajarían en algo para poder salvarla aquí, yo a nivel personal considero que Op Skin solo se preocupa de su bienestar, porque evidentemente si las skins bajan de precio ellos se llevan menos comisión, por lo tanto ganan menos dinero, son empresas lo único que quieren es ganar dinero, vale? ¿Qué es lo que hace Op Skin? Anunciar Express Trade, esto que es un sistema por el cual podríamos intercambiar skins libremente sin importar la restricción de Valve, así que por lo tanto chicos y chicas, esto lo que conllevaría es vuelta a la subida de precio de las skins, vuelta al sistema de tradeos tradicional y por supuesto que las páginas de apuestas volverían a aparecer, aquí Op Skin estaba mordiendo de la mano que le da de comer, estaba atacando directamente a Valve y Op Skin ya tuvo problemas con Valve, siempre se han llevado bien hasta que Op Skin decidió crear un sistema de apertura de cajas Valve les dio un toque y desapareció ese sistema de apertura de cajas esta era la segunda vez y Valve como sabéis no se anda con chiquitas y ha acabado con el problema de Raid Valve a través de un comunicado anuncia que el apartado de este juego de Op Skin tiene que desaparecer el 21 de junio vamos a verlo en su comunicado vale aquí como veis a través de un MD de Twitter cosa que me hace muchísima gracia dice lo siguiente hola soy un abogado de Valve tu servicio de Express Trade lo que os he explicado utiliza propiedad intelectual de Valve y viola nuestras normas así que te demandamos dos cosas Op Skin no es que negociemos es que lo vas a hacer sí o sí la primera vas a cesar el uso de toda la propiedad intelectual de Valve esto que significa ya la gente no va a poder comprar y vender skins en tu plataforma no vas a poder utilizar modelos de nuestras armas ahora os explicaré qué significa esto y por supuesto no vas a poder utilizar imágenes de CSGO por lo tanto chicos y chicas el sistema de Express Trade va a desaparecer y también el mercado de compra y venta de skins y lo segundo el 21 de junio de 2018 dentro de 12 días bueno subo el vídeo hoy dentro de 12 días van a banear los postes las páginas así que si tenéis skins dentro de CSGO por favor retirarlas o venderlas antes del 21 de junio ya que va a desaparecer ese apartado y los postes que contengan skins de CSGO así que por lo tanto chicos y chicas aquí Op Skin ha perdido la guerra ha perdido la guerra pero es que Op Skin ha actuado como un niño pequeño y lo vais a ver a través de este comunicado ahora mismo estáis viendo en pantalla el comunicado de Op Skin en el que dice que Valve estás equivocado porque nuestro sistema de tradeo no tiene ningún tipo de uso comercial ya que es totalmente gratuito en parte es verdad y en parte es mentira ¿por qué es verdad? porque la gente puede intercambiar skins libremente y ahí no hay ningún tipo de uso comercial eso es totalmente gratuito pero las páginas de apuestas ¿dónde comprarían las skins? en Op Skin por lo tanto sí que hay un uso comercial y Valve tiene razón Op Skin como os he dicho yo la he usado muchísimo tiempo es una página totalmente fiable es una página que hacía que nuestras skins tuviese un valor monetario pero ellos quieren ganar dinero y este sistema de tradeos es lo que conllevaría ganar dinero aunque como digo la comunidad se hubiera visto beneficiada porque las skins hubiesen valido más y también el tradeo era totalmente gratuito lo único malo las páginas de apuestas que Valve quiera acabar con ello cosa que veo totalmente razonable ¿y qué es lo próximo para Op Skin? esto no significa su fin ellos anuncian que han llegado a un acuerdo con VGO ¿vale? ¿qué son las skins VGO? lo voy a volver a repetir son skins falsas son skins que no se pueden usar dentro del juego que solo tienen un objetivo y es que vuelvan las páginas de apuestas no tienen un valor en dinero tienen un valor en Bitcoin ¿vale? la gente que se maneja en sus mercados me parece que es Ethereum en el Bitcoin que se basan como digo no estoy totalmente seguro pero básicamente lo que sé es que son skins falsas que no se utilizan dentro del juego para que vuelvan las páginas de apuestas ¿vale? aquí tenemos que volver a comunicado de Op Skin ya que os he dicho que prestareis atención cuando dice lo de que Op Skin no podría utilizar modelos de armas si Valve ha dicho que no puede utilizar modelos de armas las skins VGO tendrían que cambiar drásticamente a los modelos originales de CSGO por lo tanto yo no estoy seguro de que incluyan este tipo de skins dentro de la página veremos el futuro veremos lo que pasa pero como digo Valve a través de este comunicado se ha asegurado matar a dos pájaros de un tiro matar a las páginas de apuestas incluyendo Op Skin por hacer este tipo de cosas y segundo matar a las skins VGO que lo que quieren es revivir las páginas de apuestas y esto es básicamente todo lo que ha pasado hasta el día de hoy 12 de junio próxima fecha 21 de junio os informaré que es lo que va a pasar y si las skins VGO finalmente van a salir y lo que va a conllevar para la comunidad para vosotros vale tengo que deciros varias cosas lo primero si tenéis skins en esta página Op Skin sacadlas inmediatamente vale o venderlas si queréis el dinero real segundo para la gente que diga que CSGO está muerto iros a otro juego CSGO no está muerto simplemente Valve está acabando con la gente que le está perjudicando directamente yo no lo veo mal evidentemente es una empresa lo que quiere es dinero y de hecho Op Skin ha muerto entre comillas porque la avaricia ha roto el saco ellos querían más dinero y la han acabado cagando también unos grandes afectados son aquellas personas que veían las skins de CSGO como inversión yo por ejemplo era un coleccionista yo me veo muy afectado porque las skins se están bajando muchísimo de precio voy a poner una Dragon Lore en pantalla antes valía 2200 dólares y ahora vale 800 es una auténtica locura el dinero que voy a perder pero oye no sé es un dinero que he conseguido gracias a CSGO no estoy enfadado evidentemente me afecta pero si vosotros ahora podéis conseguir skins de CSGO muchísimo más barata pues adelante chicos y chicas porque es lo que tenéis que hacer comprar skins de CSGO ahora mismo os va a beneficiar muchísimo conseguirlas ahora ya que la gente está súper asustada y las está vendiendo hasta aquí acaba el vídeo de hoy espero que os haya gustado si tenéis algún tipo de duda por favor decídmela en los comentarios como digo próxima parada 21 de junio y os contaré aquí en el canal que es lo que va a pasar muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo si os ha servido este vídeo reventad el botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta la próxima